Si no sabe no te metas No preducción, acelerón Del 80 con terrible impulso Vengo explotando pulmón De timón el micro manejando pa' mi gente Todo este ambiente Y siempre fuerte mi gente sigue pa' la cima No cantamos bobería Me gusta ser coherente Poesía de la calle es combustible incandescente Aquel que a espaldas decía Que el hip hop en español no llegaría Un nudo en su lengua haría Pa' que no ande de cretino Porque este sonido finomico Ya su destino sería Así fue, como terminó esta historia Cuando ya apenas no quedan gloria Así fue, te vio tocando la puerta Y para mi eres pesadilla y loca Así fue, como terminó esta historia Cuando ya apenas no quedan gloria Así fue, te vio tocando la puerta Y para mi eres pesadilla y loca Ahora eres una flor de lujo retadora Aurora sin colores agotada En la corrida y te marchito sin salida alguna En la negra laguna de las sombras No fui yo quien esta batalla comenzó Por Dios Samurái suicida de la sombra El corazón de vos Y dos son dos Solo Tu sentido es hielo fino Como hielo fino tu pasión Y labios como roca sangre Que el vampiro destrozó En las lagunas de la sombra Tu flor de luto quedó Y dos Y dos Y dos son dos Y no te vas Y escucharás mi voz Se quedarán en las sombras Tu rutina Como hielo fino De la asa Ya me cansé de que se trate de opacar La voz de mi generación Que para muchos es vital Y mi canción como un ritual De mi garganta Tus oídos viajan notas Con el filo de un cristal Yo Ya me os diré de tagallano De charulano Que un rincón te da tu duda Por el que mora ese verdugo Que te sigue nubia oscura En sus dos manos Como emblema Trae de hacha la censura Verá En la primera brecha Mis palabras como flecha Se los hierba Y a la tumba Sin yo El gallo Yere nunca duero Óyeme Usted Usted Y usted Pónganse de pie compañero Que esto Viene así Tecco Mata pipo Mata pipo A que le guste que lo pruebe A que le guste que lo pruebe A que le guste que lo pruebe Y a que no Que no lo pruebe Y se lo Viene en febrero esto papo A rave A que le guste que lo pruebe A que le guste que lo pruebe A que le guste que lo pruebe A que no Que no lo pruebe Ahora yo no sabía Mirar brother Que eso te cuadraba Que estonda del Te gustaba Mira que te he visto En otra jugada Y eso en este bando No cual Tres pollo Bolo peludo Tres peludo Bolo pollo Si me buscan Yo me enrollo Con lo que tengo Por mojo Tú que eres bueno Pa hablar por detrás 300 kilos Te puse de rap En tu lenguita Se te va a enredar Con lo que tengo A mi me da pa' pelear El rap de Cuba Yo se mix Se mezcla No creo que esta ganga Tú puedas opacar Pregúntale a vecino Que me va a respetar Por los falsos latinos Que trataron ya 300 kilos de rap Te puse bro Aguántala Trescientos kilos Quimpea de rap Te puse yo bro Aguántala Le he puesto buena yurí Tú lo sabe Aguántala Voy con la clave o sin la clave Aguántala H yo traigo Tú la sabe Aguántala Voy con la clave o sin la clave Aguántala Deja me ir calentando Esto es un peso Que no se puede Habrá que comer Más McDonald's Para la otra